Cambiamos nuevamente de información, nos venimos a nuestra región y continente. Tras masa de una semana de protestas y bloqueos, inició en Panamá una mesa de diálogo que sin embargo no cuenta con los representantes de todos los sectores. Vamos precisamente a la ciudad de Panamá para hablar con Saúl Méndez. Él es también uno de los involucrados en estas protestas que es contra el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, entre otras cosas también por el alza del costo de la vida y los precios del combustible. Gracias, Saúl, por estar con nosotros en France 24. Le pregunto entonces por qué sigue esta protesta a pesar de las concesiones del presidente Cortizo. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué piden? Muy buenos días, Raúl. Saludo a ti y a todos los que contigo laboran y al mundo que nos va a ver a través de este importante medio. Lo primero que hay que decir es que vivimos una crisis como el resto de nuestro planeta y en especial América Latina y el Caribe, acumulada de neoliberalismo que ha excluido. Panamá es el quinto país en el mundo, segundo en América Latina, donde hay peor distribución de riqueza. No es un país pobre, es un país con muchos recursos, pero que quedan en 115 ultramillonarios, más de 20 mil millones de dólares. Los problemas que estamos viviendo a la alza del combustible, comida, medicamentos, electrificación, no son producto de la guerra en Ucrania. Es una constante de 32 años de implementación de política económica neoliberal pura y dura de siete gobiernos en Panamá, siete asambleas de diputados que han impuesto estas condiciones de vida. En realidad la pandemia y la guerra pusieron como la cereza en el pastel y este estallido realmente está demandando cosas inmediatas como la disminución del precio del combustible, alimentos, medicamentos, electrificación, aumento general de salario a la población para poder dar el poder adquisitivo y seguir discutiendo el resto de los puntos que presentamos, que fueron 32 a través de la alianza Pueblo Unido y que el gobierno no ha querido sentarse con los actores que están en lucha. El gobierno ayer llamó una reunión estilo feria o mercado persa donde llamó a Reymundo y todo el mundo ahí, menos a los que estamos en lucha. ¿Por qué? Entonces, en un conflicto deben estar con las partes sentadas. ¿Han tenido, digamos, esa respuesta del gobierno del presidente Cortizo? Ha habido una maniobra en estos momentos para sentarse con las partes que están en conflicto. Ellos son una parte y los que estamos en la calle somos otra. No se puede tratar de desviar la atención llamando a todo el mundo allí para no ver los problemas que tiene que atenderse, que deben ser de forma inmediata. Y entonces, Saúl, ¿quiénes son los que están sentados con el gobierno actualmente si no son ustedes que están en la calle? Ese es un diálogo de yo con yo. Están los empresarios que son los primeros beneficiados de las políticas económicas neoliberales, el poder económico que son los que se benefician de toda esta política económica neoliberal y de la desgracia de la mayoría del pueblo panameño. Y los que estamos en la calle no hemos sido convocados a discutir con el gobierno este problema. ¿Ustedes tienen previsto, digamos, mantener esta protesta social en las calles hasta que sean atendidos por el gobierno? Somos del criterio que las acciones se mantienen. Así se han estado ejecutadas de muy temprana, horas de la mañana en el caso del Zoom, en todo el país y población se sigue sumando a distintas arterias, provincias de los países, a luchar por respuestas dignas que ayuden a solventar los problemas que tenemos acumulados. Y, naturalmente, es lo que corresponde en una situación como esta. Pues, Saúl, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América, en France 24, perdón, ya nuestro programa se acabó hace un rato. Gracias nuevamente por estar con nosotros, pues, dando su opinión, ¿no?, de lo que es las demandas que tienen ustedes, este movimiento en las calles, en rechazo, pues, al costo de la vía y que, pues, el presidente, como lo dicen ustedes, no los ha atendido en este momento. Nosotros...